Seguimos con el escándalo real, porque todavía hay decepción. Sorprendió a la corona británica, no estaba tan planificado esto. Jason, te doy un datito que me cuentan del Museo de Cera, ya sacaron la figura de ellos. ¿En serio? Sí, afuera. Bueno, en minutos te voy a mostrar las imágenes de ese momento. Además, las tenemos ahora, mirá. Primicia de Telenoche, ya corrieron las imágenes de Cera del Museo del Madame Tussaud. Estaban con la familia real. Bueno, las corrieron. Están, ya hay 250 estatuas de cera de distintos personajes. Hay un área específica de la familia real. Bueno, a Harry y a Meghan los corrieron. Algo simbólico y de algo de lo que, por supuesto, se habló todo el día, no solamente en Gran Bretaña, sino a nivel mundial. Te diría, gran escándalo, sorpresa, como bien decías. En la familia real, aparentemente se cortaron solos, no lo consultaron. Hashtag Mexit. Mexit. Me molesta que lo femenilicen cuando es conflicto. Ay, no es que no se llevan las cuñadas bien. No, muchachos, estos son los dos. Exacto, ¿no? Y aparte bastante machista y machilulo pensar que ella tomó la decisión y por eso le ponen Mexit, ¿no? Como si Meghan fue la encargada de dar un paso al costado. Bueno, pero por supuesto todavía no está bien en claro qué va a pasar, sobre todo con la millonaria cifra que maneja toda esta gente, ¿no? Si van a seguir viviendo de las propiedades que tiene la familia real. Por ejemplo, ¿dónde van a vivir? Si van a vivir en la casa que tienen en el Reino Unido, que es de la realeza, ¿quién va a pagar los custodios? Recordemos que ellos reciben un dinero por parte del Estado, que básicamente son los contribuyentes, es decir, en este caso los ciudadanos británicos que pagan sus impuestos y esa una parte va a refaccionar la casa. Por ejemplo, que el año pasado gastaron 3 millones de dólares en refaccionar la casa. Entonces, son números abultados, por así decirlo. ¿Quién va a pagar la custodia? ¿Cuando viajen? ¿Dónde van a vivir? Algunos especulan que van a vivir en Canadá. Por lo pronto ellos ya dieron un comunicado de cómo se van a manejar con la prensa, no van a estar disponibles 100% como tendrían que estar si son parte de la realeza. Por eso hay un montón de cosas que van a ir cambiando. Y la reina Isabel convocó a una reunión para justamente ajustar estos detalles, para ver cómo se va a seguir en un futuro. Ya pusieron que no va a ser algo inmediato, sino que... Claro, le pusieron un freno, me parece. Exactamente. Bueno, que va a llevar cierto tiempo. Veremos cómo sigue todo este cooler brown británico de Mexity y demás. El Mexity, está bien. Va a generar mucho más esto, ¿eh? Por supuesto, esto recién empieza. Escúchame, ¿el Museo de Cera fueron alguna vez? Sí. ¿Está bueno o más o menos? Sí, está bueno. Sacás las selfies, acá estoy. Claro, porque está como un mejor. Y haces el chiste obvio, estoy acá con... Claro, ya con ellos no podés porque no están más. No, son de cero. ¿Pausa? Vale.